... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en miércoles y es un nuevo programa que queremos ofrecerle, un nuevo testimonio. Una vida iluminada y una vida que nos puede dar luz. Y una vida que tiene que ver mucho con lo que este año de un modo especial estamos viviendo... ...en un lugar especial de nuestra región de Murcia y también del mundo... ...porque es una ciudad que tiene año jubilar perpetuo, es Caravaca de la Cruz... ...celebrándose este año 2024 su cuarto año jubilar. Cada siete años, así lo concedió el Papa San Juan Pablo II, 2003, 2010, 2017, 2024. Pues tenemos hoy con nosotros a Luis Melgarejo Armada... ...que actualmente es el hermano mayor de la cofradía de la Vera y de la Cruz de Caravaca. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de Caravaca, ciertamente, pero vamos a hablar de ti, porque lógicamente nuestro programa no es un programa informativo ni turístico... ...ni siquiera solamente religioso que informe de una realidad, sino de la persona, de ti como persona. Pero lógicamente tu vida, tu vida de los tres, cuatro últimos años sobre todo, y por ahora este año de un modo especialísimo está volcada con el año jubilar. Está muy vinculada, pero vamos, es muy interesante la Cruz de Caravaca y Caravaca de la Cruz. Mi vida, pues es una vida muy normal, muy normalita, digamos. Caravaqueño de toda la vida, excepto los cuatro primeros años, que por motivos familiares de trabajo de tu padre, naciste en Madrid. Efectivamente. En Madrid, y a los cuatro añitos, ¿el segundo de diez? Sí, el segundo de diez, sí, sí, diez hermanos. Diez hermanos, sí. El segundo de diez, ¿tu padre trabajaba en la agricultura, o sea, en la administración? Trabajaba en la administración, aparte de ser agricultor, trabajaba en la administración, en el Ministerio de Agricultura. Entonces, en sus destinos, estaba destinado en Madrid, y ahí nacimos los cuatro primeros. Yo ya me vine para Murcia con cuatro años, y luego los seis hermanos siguientes nacieron todos en Murcia. También es tema de actualidad, en estas semanas y en este tiempo, todo el problema de la agricultura. Me imagino que habiéndolo vivido ahí, y habiendo pasado mucho tiempo también trabajando en vuestra propia casa de campo, y trabajando allí, pues el tema de los agricultores, con la protesta, con las realidades, lo tendrás como muy cercano. Lo tenemos cercano, y efectivamente es una realidad que estamos sufriendo los agricultores, porque hay varios puntos reivindicativos, y como se está viendo en estos días, pues el agricultor protesta, y protesta y manifiesta que está disconforme con la política agraria común que se va a imponer, con la PAC, y sobre todo con la competencia desleal que tenemos por el precio de los productos, de otros productos que vienen de fuera, y que realmente están haciendo una competencia en precio, que perjudica, perjudica al agricultor. Perjudica aranceles, pues normas que aquí se les obliga a hacer ciertas cosas, si vienen productos que no tienen esta realidad, la calidad de todo. Exactamente, si la protesta realmente es que luchemos con las mismas armas, todos los que tengamos las mismas condiciones, pues vamos a competir, pero cuando viene el producto de fuera, que viene sin esas restricciones que hay aquí en la agricultura española, pues entonces nos preocupa y tenemos que decirlo. Y el agricultor es muy pacífico, la verdad es que la agricultura en general... Es paciente, es paciente. El tiempo le ha hecho, el trabajo le ha hecho ser paciente, y sufrir tantas veces malos tiempos, malas cosechas, poca agua, demasiada agua en un momento. Es un aprendizaje muy duro, pero también es efectivo para la vida real. El agricultor sabe sufrir, sabe sufrir porque está siempre expuesto, tiene un negocio al aire libre, y el aire libre tú no lo controlas, no controlas la lluvia, la helada, el frío, la nieve, o el calor, o la sequía, todas esas inclemencias que están en el campo, y te hace duro, y eso te sirve para la vida real. Efectivamente, y me parece que eso es muy interesante. ¿Qué has aprendido tú de todo? Porque luego tú te dedicaste también a todo el tema de agricultura, energía... Sí, ya mi vida profesional, efectivamente, yo sí soy ingeniero agrónomo, como cuatro de mis hermanos que elegimos la agricultura, mi padre lo era también, en el sector de... Ahí nos hemos movido, y en el campo nos hemos movido. Y luego mi vida profesional siempre ha estado vinculado a la energía, principalmente. Primero estuve en BP, en la British Petroleum, que es una petrolera, aunque nosotros estábamos en los departamentos de agricultura, y luego mi vida profesional, pues sí ha estado vinculada a la energía, energía renovable, solar, eólica, y bueno, y luego en temas de agricultura, de abonos, fitosanitarios en general, y esa ha sido mi vida profesional. Y aquí te vemos... Ah, bueno, ahí tirando almendra. Tirando almendra. Siempre he estado en el campo, en nuestra finca de derramadores, que está ahí entre Barranda y Archibel, y siempre que hemos podido, pues hemos estado ahí echando una mano en el campo. No se me ve con el estilo de verdad, pero sí es verdad que hay que trabajar y hay que ayudar. Muy bien. Vamos a ver esa infancia, vamos a ver. A ti te han marcado distintas experiencias, una de ellas, lógicamente, de pequeñito, nacer en Madrid, y ahí recibes bautismo, recibes la confirmación, que en aquella época se recibía muy joven, antes de la primera comunión. Sí, sí, sí. Yo también la recibía, ¿sí? Sí, pero ya el bautismo sí fue en Madrid, porque nació el 19 de noviembre, y me bautizaron el 20, pero ya lo que fue la primera comunión y la confirmación, ya fue en Murcia. Ya fue en Murcia. Sí, yo ya era mayor, como vino con cuatro años, la confirmación y la primera comunión fueron con siete años más o menos. Exacto, pero poco antes de la primera comunión, que se hacía entonces en aquel momento. Porque coincidió en esas fechas que teníamos allí el señor obispo, y entonces ya... Aquí está, con don Ramón. Eso es. Don Ramón Sanagujas. Un niñito, dice, ahí está recibiendo la comunión. No, la confirmación. La confirmación. Cuando el obispo visitaba la ciudad, el pueblo, y los niños que habían sido bautizados y no estaban confirmados, acudíamos en Massan. Yo recuerdo eso, y había un matrimonio que era padrino de todos, por lo menos era así en mi época. No me acuerdo, pero eso es lo que parece realmente. Sí, porque ahí parece exactamente alguien como padrino. Y tú estudias en maristas. Estudio en los maristas, sí. O sea, eres hijo de Marcelino Champañá, de algún modo. Efectivamente, de Beato Marcelino Champañá. ¿Qué aprendiste de maristas? Uy, pues... No lo sé, fíjate que no lo había pensado. Pero muchas cosas, porque el ser marista te imprime un carácter. Es verdad que es un carácter religioso. Tú sabes que estás en un colegio, pero aprendes compañerismo, aprendes ilusión, aprendes lo que era el Beato Marcelino Champañá, que era el que nos iluminaba en todo momento de poder llevarlo. Y la educación, yo creo que todos los que hemos sido maristas tenemos una educación parecida. Mi hijo, que también estudió en los maristas, porque al final era el colegio que más cerca teníamos, o que más estaba en la filosofía que nosotros queríamos para dar a nuestros hijos. Los maristas son compañeros, son amigos. Y bueno, pues te trasladan su propia fe a que tú la puedas vivir, la puedas seguir viviendo a lo largo de tu vida. ¿Y hasta qué año estuviste maristas en Murcia? En Murcia, estuve hasta segundo y ya tercero de bachillerato lo hice en León. Por trasladado también de... Trasladaron a mi padre y entonces los diez hermanos ya nos fuimos a León. Ya estábamos los diez. Ya estábamos los diez, sí, porque el décimo nació con las dificultades, que nació la pequeña Teresa. La que le damos la pequeña se enfadará conmigo, pero claro, nos llevamos once años, pero a mí era la pequeña. Aquí estáis todos los hermanos. Los diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Los diez hermanos. Yo soy abajo a la derecha, el mayor de Ramón que está ahí en medio. Y aquí estamos los diez hermanos de pequeños. Que han fallecido dos, ¿no? Ya. Han fallecido dos, sí. Por desgracia. Primero, Iván falleció. Pero Iván sí que fue, y además nosotros lo hablamos mucho en familia. Un ejemplo para nosotros. Iván nació enfermo desde el día que nació, con una insuficiencia de oxígeno en el cerebro, y los médicos ya le avisaron a mi padre que podría fallecer muy joven, a los quince años, a los dieciocho. Tuvimos la suerte de poder convivir con él hasta los cincuenta y dos. Fíjate. Y eso ha unido a la familia muchísimo. Iván era un, bueno, pues un hermano más, lógicamente, con unos cuidados especiales. Y eso nos obligó a nosotros a ser familia también. Porque Iván tenía que estar atendido día y noche, sobre todo las noches, y dormíamos de dos en dos. Y hacíamos el turno. Hacíamos turnos. Eso, fíjate que es curioso, porque hemos tenido invitados con hijos con problemas, con discapacidad de un tipo o de otro, y todos nos dicen lo mismo. Cómo esa realidad, que aparentemente es una dificultad, es un sufrimiento, se convierte en lo que de verdad hace que uno saque lo mejor que lleva, que es la cercanía, la ternura, la empatía, la solidaridad, la fraternidad hacia el otro. Y entonces sale lo mejor que teníamos nosotros. Sí, en ese sentido, los hermanos, sí, pero a lo largo de los cincuenta y dos años que ha vivido, que vivió Iván, porque cuando era pequeño, bueno, no tenía tan fuerte su enfermedad, pero luego conforme pasaron los años, sí. Pero da igual, los hermanos siempre hacíamos turnos y lo teníamos clarísimo. Siempre tenía que haber de dos en dos, ayudando a mis padres. Luego fallece mi padre y mi madre, que siempre tenía la pena de que se que Iván le sobreviviese, ¿no? Lo tenía. Pero esa, fíjate, es curioso. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Y le decíamos, pero mamá, que tiene nueve hermanos, que no pasa nada, que tiene... Ah, pero claro, me salía un poco... Pero bueno, la verdad es que eso nos ha unido a los hermanos y nos sigue uniendo, la verdad. Es verdad que en Caravaca de la Cruz nos juntamos todos los hermanos siempre que podemos. Y es nuestro punto de reunión, realmente, ¿no? Cada uno en estos momentos, pues uno vive en Santander, otro vive en Zaragoza, otro en Sevilla, otro en Madrid, yo vivo en Caravaca, pero al final Caravaca es el punto de encuentro. Y Iván estaba con nosotros siempre en Caravaca mucho, y había que estar con él, ¿no? ¿Cuándo aparece el amor? Uy, pues muy joven, muy joven. Aparece a los 17 años en Fuente Rabía. Porque luego te iba a preguntar, iba a hacer la pregunta al revés, iba a decir, ¿por qué los veranos en Fuente Rabía? Pero digo, bueno, que lo digan. Pero te puedo responder a las dos. Los veranos en Fuente Rabía, porque mi padre tuve su primer infarto, o el segundo, también siendo muy joven, yo tendría 17 años, 16. Y le recomendaron que en vez de meterse en el campo, que estuviera un poco más aislado, los veranos, con más calor en Caravaca, se fuese a una zona de campo. Y nuestros primos, o su hermana, María Teresa, casada con los seres de Vicuña, tenía una casa en Fuente Rabía. Y bueno, pues vámonos la familia a Fuente Rabía. Y entonces fuimos allí a Fuente Rabía. Mi padre, bueno, pues estaba más cerca del mar, más cerca de su hermana, y ahí empezamos a salir. Y ahí es donde conocí a Marta realmente, a mi actual mujer, a los 17 años, que supongo que fue ella la que me dijo, Luis, tú aquí, y yo desde entonces, obediente que soy. Y tú aquí, y tú dijiste, aquí. Y de esa familia, pues tenéis dos hijos, y un hijo y una hija. Tenemos dos hijos, una hija, Luisete, Luis, que ya va a cumplir casi 40 años, e Isabel. Y también te lo tenemos gracias a Dios, fíjate. Porque nosotros nos casamos pensando que no podíamos tener hijos. En un momento determinado los médicos diagnosticaron una serie de cosas. Y bueno, pero lo asumíamos, si así Dios lo quiere, pero eso no quiere decir que no nos podamos casar. Cuando uno entra en la voluntad de Dios, luego Dios sorprende. Efectivamente. Y a los dos años, nace Luisete. Una alegría para todos. Es verdad que vino con dificultades, que hubo cesárea, que hubo complicaciones, pero bueno, ahí vino Luisete, y siete años después, sin saberlo, pues apareció Isabel. Y entonces, ya, lógicamente, los médicos dijeron que por salud no se podían tener más hijos, y así, esa era la voluntad, pues estamos en manos de Dios y de los médicos. Esta foto que tenemos ahí de la boda, estáis saliendo en la boda, pero hay una cosa curiosa, porque normalmente dicen, bueno, son los militares con sus sables, hacen el arco. Pero eso es un stick. Stick de hockey. Es que tú eres deportista. El deportista, sí. Te ha encantado siempre varios deportes. Siempre he jugado a distintos deportes, sí. Y en mi época, que tenía otro físico, siempre he sido fuerte, siempre he sido muy fuerte, pero en este caso, Marta, que también ha jugado al hockey, y además ha jugado muy bien, ha jugado a la selección, ha jugado, tiene varios campeonatos de Europa en su stick. Y yo también jugué al hockey, coincidíamos en un club de campo. Mira, aquí estábamos jugando al hockey. ¿Hockey y alba, no? Sí, este es el club de campo. Con mis primos. Este es un equipo de hermanos y primos hermanos. Anda. Es que somos muchísimos en familia. Tened en cuenta que la familia Armada, y sobre todo la familia Armada, somos muchísimos. Entonces, muchísimos, pues del orden de... La última vez que nos juntamos, yo creo que había 1.250... Hacéis un encuentro de esos masivos, que es muy típico en familias, muy numerosas. Y entonces, bueno, pues, entre otras, vivíamos en la misma, casi muchos, no digo casi todos, vivíamos en la misma casa familiar, y jugábamos al hockey. Entonces, nada, te estaba contando que, gracias a Dios, tengo una hija maravillosa también, con 30 años, y, bueno, pues Isabel. Isabel, ahí está. O sea, no sé si sabes que ahora mismo, bueno, le hicimos el programa el año pasado, la Conferencia Episcopal creó una delegación, un centro para ayudar al deportista, en su fe. Y entonces, al frente, pues han puesto a uno que es sacerdote, que fue jugador de la selección española, de hockey sobre hierba, y que fue sexto en Londres. ¿Anda? Sí, jugador en Barcelona, y luego jugador de la selección española. Y bueno, pues están jugando al hockey, dejó la selección, dejó el baloncesto, se fue al seminario, ahora es sacerdote, entonces al frente, lo hicimos el programa el año pasado, y venía una foto a él, vestido de sacerdote, con el stick bajo la portería. Así que muy curioso. Bueno, pues, la fe, la fe en Luis, Luis me la dejó armada. ¿Cuándo aparece la fe? ¿Cómo aparece? ¿Y cuándo aparece realmente? Porque dices, no recuerdo mucho de pequeño, pero yo sí sé, porque tú ahora eres hermano mayor. Yo soy hermano mayor. Fue en 2021, 2023, porque es dos años nada más. Dos años. Y ha sido renovado ahora mismo, 2023 hasta 2025. Correcto. Estarás. Pero tu padre fue hermano mayor, tu abuelo fue hermano mayor de la vera cruz de la cofradía, tu bisabuelo fue hermano mayor. Sí, es verdad, pero son dos cosas distintas. Se ha hecho dos preguntas muy interesantes. La primera no la quiero dejar pasar. Es verdad que yo, por tradición familiar, en un momento determinado, digo, ¿cómo puedo? Yo ya estoy jubilado, ya soy más mayor, lo que me gustaría, pero bueno, ¿cómo puedo ayudar a la cruz de Caravaca, a la cofradía, a Caravaca de la Cruz? Y bueno, pues siendo hermano mayor y por una serie de circunstancias, pues me presento y soy elegido. Y entonces, pues agradezco mucho a todos los hermanos cofrades que me le hiciesen para poder dirigir durante un tiempo a la cofradía. Pero yo ya estaba, yo ya era creyente, yo ya estaba convencido, porque una cosa es dirigir una institución como es la cofradía y otra cosa es estar dentro de la fe. Yo recuerdo, como decíamos antes, que vivíamos en el campo de pequeños todos los meses que nos era posible. En esa época no era consciente, cuando vivía mi abuela y en el campo, todos los días, al caer la tarde, nos peleábamos, los hermanos pequeños, con dos, tres, cuatro años, en tocar la campana para que viniesen todos los agricultores de los cortijos que había alrededor y ya rezábamos el rosario. Rezábamos el rosario a la caída de la tarde, depende de si eran las ocho, las siete, las nueve de la noche, depende de la época del año. Y entonces luego pensábamos, claro, es que hay que rezar el rosario, es que el rosario nos ayuda. Es verdad que la vida en el campo es muy dura y depende de inclemencias del campo. Y si llueve, pues bendito sea Dios, y si no llueve, pues ya lloverá. Pero necesitas creer en que eso te va a ayudar. Y tú rezas por muchas cosas. Y luego, a lo largo de mi vida, me has preguntado cuándo aparece la fe. La fe de pequeño, como no piensas en ello, porque no eres consciente, es sociológica, simplemente lo vives, lo vives, es familiar y demás. Y llega un momento cuando sí empiezas a preguntarte tú muchas cosas. Y entonces dices, bueno, ¿y soy? ¿y por qué? Y empiezas a ver ejemplos en tu vida, alrededor de tu vida. Porque hay momentos que tienes dudas, claro que sí, te las planteas. Y quieres tener, porque eres una persona en búsqueda de la verdad. Y te encanta tener esa... no te encanta tener dudas. Pero son necesarias. Porque son las que de las dudas vienen las preguntas. Y preguntas respondidas, pues es afirmación. Es afirmación. Y entonces, bueno, pues ves ejemplos a tu alrededor, te comparas con personas que tienen mucha más capacidad, mucha más... Y dices, bueno... Y entonces empiezas a pensar en ti mismo. Y diré, claro que sí, si es que la fe es fundamental, si es que la religión es fundamental. Y necesitas esas creencias. Pero también significa entender lo que es la vida cristiana. Que la vida cristiana no es una vida de placer, es una vida de lucha, es una vida de sacrificio, es una vida de trabajo. Tú naces en una familia en la que, bueno, pues te ha tocado nacer y agradeces haber nacido ahí. Pero luego esa búsqueda... Empiezas a entender lo que es la cruz. Y la cruz que lleva cada uno. Y ese sufrimiento... Y te gusta tener un porqué. Porque no todo es fácil. Todo hay que pelearlo, todo hay que trabajarlo. Y la vida fácil no existe, por mucho que la... No, que va. Es un trabajo diario y un convencimiento. Hay momentos maravillosos y gozosos que hay que disfrutarlos. Pero... Que los tienes que disfrutar. Pero también tienes a su vez que pensar que estás en una vida donde todo son problemas. Y cuando estás incluso trabajando. Tú vas desarrollando tu vida profesional en función de la resolución de problemas. Siempre tienes problemas. Alegrías... Bueno, pocas veces te vienen a decir... No, tenemos un problema, vamos a por él. Pero precisamente esos problemas resueltos y esas superaciones son los que te hacen vivir y conocerte. Y los que te anima a seguir adelante y decir, estoy en esa buena dirección. Estoy en esa línea. Por eso dice el Señor. Quien no coja su cruz y me siga, no es digno. Es que ni se conoce, ni sabe para qué vive, ni para nada. Por eso tienes que asumirlo. Tienes que saber aceptarlo y asumirlo. Y bueno, pues aparte de eso, la vida es maravillosa. La vida, en mi caso, yo no me puedo quejar para nada. Nazco en una familia fantástica. Tengo diez hermanos fantásticos que nos siguen uniendo Caravaca de la Cruz y la Cruz de Caravaca. Mi hijo se casó hace relativamente poco, unos siete años, pero con la Cruz de Caravaca en el altar. Porque eso nos une a la familia. Tenemos una foto. Bueno, aquí estás, lógicamente, en tantos y tantos actos venerando esta reliquia que en Caravaca se conserva desde hace siglos. ¿Qué supuso para un caravaqueño, tú no eras entonces hermano mayor, pero conocer que el Papa había dicho, por fin, después de tantas peticiones, Juan Pablo II, Caravaca tiene dignidad y tiene solera para disponer de un año jubilar perpetuo cada siete años. Sí, pues lo vivía muy intensamente porque mi padre, que sí había sido ya hermano mayor en el 59, lo estuvo persiguiendo durante mucho tiempo y falleció en el 2002, o sea, él no llegó a ver, por poco, el que Caravaca la Cruz fuese, pero lo vivió intensamente hasta el final porque él fallece en un noviembre y ya en enero era el año jubilar. Y hubo muchas dudas de poder celebrarlo y dijimos, pero si era lo que papá había estado buscando toda la vida, claro que lo vamos a celebrar y el 2003 vamos a estar aquí en la apertura del año jubilar porque era lo que él había peleado y había perseguido durante mucho tiempo, claro que sí. Qué bonita foto. En esta foto, ¿qué sentiste ahí hablando? Fuisteis con el gobierno y también con la junta tuya de la cofradía a presentar al Papa el cuarto año jubilar. El cuarto año jubilar. Fuimos a presentarlo y bueno, efectivamente, está López Miras, nuestro señor obispo, mi jefe, el que tanto me ayuda, continuamente, no te creas, y su cruz en el pecho, que también, no sé si en ese momento seguía la cruz de Caravaca en el pecho del Papa Francisco. Sí, porque se le entregó ya de antiguamente, de antes, se le había entregado ya una cruz pectoral con la cruz doble. Sí, 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 esa sensación, luego volvimos a las dos o tres semanas, volvimos desde Caravaca, pero en esa reunión, la verdad es que notas que estás hablando con una persona, aparte de afable, aparte de cercana, pero que tiene un halo a su alrededor que te transmite seguridad, que te transmite confianza. Una de las cosas que dijo, bueno, pues tenéis que conseguir que el año jubilar de Caravaca se transmita a todo el mundo, y yo le dije, pero Santida, venga usted, así que hemos conseguido el objetivo. No, bueno, en esos momentos, no dijo que no totalmente, pero sí es verdad que era complicado, era complicado. Bueno, pues esperemos que en alguno de los próximos viajes que pueda hacer a España, pues haya una salida, igual que se ha ido a Santiago, se ha ido a tantos lugares. Y, Luis, me imagino que alguna vez has tenido ocasión, que es el privilegio de ser, hermano mayor, la ocasión de haber estado en la capilla de la Veracruz, ahí junto al altar mayor, en esa capilla, que es preciosísima, intimista. ¿Cómo es tu oración ahí delante de la cruz, solo? Pues es una oración muy, es que es, fíjate, que la veo a menudo, y si tengo ocasión, todos los días entro, ayer mismo, que venían muchos peregrinos, todo el colegio, las clases de religión, que vinieron allí a Caravaca, eran 1.500 o 1.800 chavales, que venían de todas las edades, pero siempre que tengo ocasión entro en la capilla. Es que es distinto, tiene una fuerza en esos momentos la cruz dentro de su capilla, es un magnetismo interior, entonces no es que te vuelvas mudo, pero rezas de forma interior, no te sale una oración normal, o un Padre Nuestro, sino... Palabras vacías, no. No, no, estás en contacto directamente, mirando a la cruz, y dices, ayúdame, échame una mano, siempre, es lo que yo le pido, que me ayude a tener fuerzas, a saber hacerlo lo mejor posible, y pedirle fuerzas, porque es lo que se necesita en todo momento. Aquí el día a día lo llevamos, y el año jubilar es un año intenso, es un año que tienes que vivir muchas experiencias, pero es que entrar en la capilla tiene un halo distinto, muchas personas, políticos, no políticos, deportistas, entran y se transforman dentro de esa capilla. Yo he visto gente salir llorando, gente normal de la calle y salir llorando. El 80%. Salen secándose las lágrimas, porque es tan intenso esa visión y esa unión que tienes cuando estás en su capilla, la propia capilla te envuelve, y la verdad es que es muy intenso el momento. Para aquellos que puedan, yo creo que de nuestros espectadores en la región de Murcia, nadie será desconocido y quién nos van siguiendo, pero quizás este programa, como lo tenemos en YouTube, enseguida, al día siguiente de ese dimitido, cualquier persona puede entrar en las redes sociales, se encuentra con esto, están hablando de Caravaca, de la Cruz de Caravaca. ¿Qué es la Cruz de Caravaca? ¿Qué es lo que se venera cuando se da a besar? ¿Qué es lo que está en esa capilla? La Cruz de Caravaca, que es una cruz que aparece en Caravaca en 1231, o sea que todavía estábamos en dominación mora y antes de la conquista de Granada, lo que vemos actualmente es un relicario, un relicario que una vez que se abre, lo que tiene son, en este caso, tres trozos del madero de Cristo. Entonces, tiene la reliquia de Cristo, de la Cruz de Cristo en la que falleció, están dentro de ese relicario, luego se tapa y entonces lo que estamos viendo es un relicario muy bien, porque tiene sus joyas, por así decirlo, pero está muy bien. Pero la joya verdadera es la que está dentro. Lo que está dentro, efectivamente. Y entonces tú sabes que dentro están las astillas del madero de Cristo, que es lo que realmente tiene la devoción. Hoy día ya no se tocan. Antiguamente sí, antiguamente tenemos fotografías de 1700, 1715, 12, donde se podía tocar la madera que estaba dentro del relicario y se iban haciendo agujeros y se iba desgastando la madera. Hoy día ya está protegido y realmente no tocas, pero estás en contacto con ella. Entonces, ya se puede besar, ha habido una época que no se ha podido besar la pandemia, la pandemia pues no se imprimía y ahora, bueno, pues sí podemos o hacer un gesto de adoración o besar la cruz. Lo que siempre decimos, no vienes a hacerte una foto con algo, una joya, con una historia o a mirar a ver qué es lo que hay en plan curioso. Se invita a la gente que cuando se acerque a venerar la cruz, sea con un beso a ese relicario, sea con una inclinación del cuerpo o de la cabeza, lo que vengan es a encontrarse con la cruz donde Jesucristo por amor entregó la vida por nosotros y recibir esa fuerza y ese espíritu. Y sí que eres consciente realmente que tienes un trozo de la cruz, esa cruz que tiene 2024 años, que fue cuando falleció, pero estuvo en contacto con el cuerpo de Jesucristo y bueno, pues es lo que tenemos de recuerdo. El cuerpo físico pues está en, bueno, donde esté en estos momentos ya... Ahí está. ¿Qué se espera, qué cálculos tenéis hechos para este año 24, para este cuarto año jubilar de peregrinos? La palabra está muy bien matizada, la palabra peregrino. Que acudan a Caravaca se habla de muchísimas personas, ¿no? Y a Caravaca van a venir ese millón de personas, no tengo dudas. Pero también es verdad que no todo el mundo va a venir a Caravaca a subir a la Basílica. Van a estar en el pueblo y van a venir por la parte cultural, la parte deportiva, la parte espiritual serán menos y sí van a subir a la Basílica y estamos viendo los números que suben porque continuamente estamos viendo 2.000, 3.000 personas en la Esplanada, o sea que es muchísima gente la que está subiendo. ¿Cuántos van a entrar a la Basílica? Pues ya a lo mejor el 70%. Para mí sería razonable. Pero lo que estamos viendo es que estamos consiguiendo atender a los peregrinos que vienen en número muy superior a los que vinieron en años anteriores. Caravaca va a recibir a mucha gente y Caravaca está preparada para recibir a toda esa gente. Todos los comercios, hostelerías, restaurantes, todo está dispuesto para atender a esos peregrinos por el motivo que vengan. Son peregrinos y llevan a estar. Como todo. Indudablemente. Igual que hablamos del Camino de Santiago. Sin embargo, siempre uno viene por un motivo pero Dios se hace el encontradizo para decirte ya que estás aquí déjame que te hable al corazón. Y la verdad es que notas cómo les entra por dentro cuando entran a la basílica y ven a la cruz. Ese sentimiento además te lo transmiten porque notas que están no digo sufriendo están viviendo una experiencia que no se la esperaban y entonces notas que eso que aflora que algunos lloran sobre todo cuando entran a la capilla. Recuerdo te voy a pedir porque se nos ha ido el tiempo que termines con una anécdota digamos de alguna experiencia que te han contado un peregrino que ha podido hablar contigo que te ha escrito luego que seguro que hay miles pero yo recuerdo una de las peregrinaciones que hicimos con universitarios de la Universidad Católica una de tantas que hemos hecho y venían tres chicas y un chico ucranianos. Llevaban dos meses tres meses de guerra en Ucrania. El modo que vivieron esa celebración que tuvimos y acercarse a la cruz para ellos era la cruz que estaban viviendo sus familias y ellos desde la lejanía con su bandera azul y amarilla sobre el hombro y recuerdo esa foto y esa cara acercarse acercarle cuando le presenté la cruz y me impactó muchísimo. Era una cruz real. Hay momentos duros que se viven hay muchas anécdotas puedes contar algunas divertidas y a otras profundas de fe. Te cuento una profunda de fe cuando una madre elige el estar delante de la capilla con su marido y su hija el anunciarles que le han diagnosticado un cáncer y que tenía pero quería ofrecerlo delante de la cruz y quería decírselo delante de la cruz. Momento duro porque ha estado la familia abrazada yo casualmente puedo estar ahí de testigo en esos momentos tú te retiras obviamente porque dejas que la familia lo viva intensamente porque era el momento elegido para que ella y dices bueno qué fe tiene esta mujer que lo que quiere es encomendarse a la cruz está viviendo la cruz y lógicamente donde mejor presentar su cruz que ante Cristo en cruz pero luego también tienes peregrinos que dan saltos de alegrías cuando llegan a la cruz y lo que han sufrido te cuentan que han pasado hambre que han pasado sed que no han podido que no sé qué que no dormían porque el que se pone en camino como peregrino no viene a un hotel de cinco estrellas sabe que va a sufrir en el camino porque el peregrinaje en sí mismo es duro y cuando llegan y se postran a los pies de la cruz y ven que han conseguido su objetivo que es el que les ha movido a poder andar y superar cada día de turismo es un viaje de peregrinación a un lugar concreto con una finalidad sí es lo mismo que yo te abierto que lo sentí en Jerusalén y ya lo dejan porque yo tenía la suerte de poder viajar por muchos sitios del mundo con mi mujer y demás por temas de trabajo o temas Jerusalén es distinto tú te encuentras ahí con una realidad que no te esperas tierra santa tierra santa no es un sitio de ocio es un sitio de verdad de ser bueno se puede ir en plan turista como todo pero cuando uno va a tierra santa va en otro modo es una peregrina en los lugares de la fe y descubres que realmente eso es pues con con esta foto y con esta otra que no quería que no quería dejar porque de esta familia ya van naciendo nietos y aquí tenemos pues en la en Caravaca disfrutando con tu con Marta con tu mujer y con tu nieto mi nieta Rafaela en la gran vía de Caravaca y efectivamente pues ya tiene siete meses una maravilla la próxima ella puede ser un día hermana mayor de la cruz bueno podría ser pero bueno eso perfectamente pero bueno eso es el futuro es incierto entonces quedan muchos años todavía pues muchísimas gracias Luis Luis Megarejo Armada hermano mayor de la cofradía de la Vera Cruz de Caravaca gracias por acercarnos Caravaca y por acercarnos tu fe tu vivencia espiritual tu vivencia de fe en maristas en el campo esa tarde del rosario y sobre todo hoy día como servidor porque eso es hermano mayor el servidor de aquellos peregrinos que se acercan a venerar la cruz y yo desde aquí agradecer a vosotros de verdad y esa posibilidad y al mismo tiempo invitar a que todo el mundo venga a tener ese sentimiento esa experiencia en Caravaca de la cruz y en la basílica porque ahí sí que va a encontrar una respuesta pues ya lo saben en Caravaca les esperan en Caravaca les atenderán les servirán les harán mostrar la cruz de Cristo a la que podrán venerar y en ella sus propias cruces de cada día no dejen de visitar este año Caravaca allí les esperamos allí les esperan nosotros les esperamos el próximo miércoles así lo desean buenas noches sean felices caravaca ¡Suscríbete al canal!